13.44 minutos y usted si está de acuerdo conmigo, entonces entramos en el bloque de guerra, este segmento de Vivo al Mediodía donde dedicamos los microsegundos de videos reales compartidos por ambas caras de la moneda. ¿Qué le parece si empezamos con el siguiente que nos muestra a un francotirador? Y allí está por supuesto la señal, este francotirador ucraniano que elimina con precisión a las tropas rusas, esto en Bajmut, este francotirador estaba ubicado allí en Bajmut y este video compartido, observe mientras le cuento los detalles, este fue compartido por el comando de las fuerzas de operaciones especiales y parece mostrar a soldados de operaciones especiales asesinando objetivos rusos escondidos en las ruinas de los edificios en Bajmut. De esta manera entonces continúa este conflicto que no da descanso. Seguimos hablando de las naves no tripuladas, también conocidas como drones, donde se ha desatado un ataque con estas naves no tripuladas Kamikaze en una base militar cerca de Moscú. Las imágenes bastante dramáticas muestran a este espeso humo negro en este momento, el fuego voraz y estos elevan el aire después del ataque en la base aérea militar clave de Kubinka. Estamos allí ubicados a unas 48 millas al suroeste del Kremlin. Por supuesto la tensión sigue, el desacuerdo recrudece, los objetivos avanzan siendo alcanzados o no con la excelencia, pero más allá de todo eso la destrucción, el desespero y las víctimas fatales son lo más notorio en este conflicto. Hay quienes dicen que Ucrania va debilitando las fuerzas rusas y eso se puede constatar en este video donde se ven los ataques, observe con atención, allí está. Esto es en Oleski, Oblast de Gersón, mediante drones y artillería pesada. Por mucho que veamos al modo ruso decir que ya está bajo control ruso la orilla oriental, este video nos demuestra entonces que esa información es falsa. Oleski, Oblast de Gersón. Seguimos con imágenes de terror, permítanme colocar ese adjetivo, donde la brigada ucraniana, la centésima, vigésima octava o más fácil, la 128, destruyó el sistema de defensa aérea TOR en la región de Zaporizhia. La artillería ucraniana trabaja intensamente en el frente sur. Estas son entonces las imágenes de guerra. El hambre de poder ha traído entonces como resultado este desencuentro entre ambas naciones y las innumerables bajas y pérdidas de vidas. Esta imagen con ese ensordecedor ruido es compartida por parte del Ministerio de Defensa ucraniano, quien reconoció que hay feroces combates en el país y que las fuerzas de Rusia están avanzando en cuatro zonas de la línea del frente de batalla. Son fracciones de segundos que podemos compartir con usted en este momento el conflicto bélico, pero imagine justamente lo que es ser parte en primera persona de esta destrucción. Las tropas rusas capturaron un tanque de rueda francés AMX-10RC. Este estaba abandonado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Ugledar con munición completa. Allí están entonces este vehículo pesado, vehículo de guerra. Y esta es información provista desde el lado de Ucrania.